La Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Tarancón, dependiente de la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana, ya está trabajando en torno a la programación de las próximas fiestas patronales, que son del 7 al 13 de septiembre. Se encontrarán con el mismo problema que el año pasado, la limitación presupuestaria. Ya con el plan de ajuste aprobado, será cuestión de agudizar el ingenio y solicitar la mayor colaboración y participación. El Consejo de la Juventud celebró a primeros de mes una reunión con las peñas, que son más de 70, aunque en el registro municipal solamente figuran unas 30. Por el momento, ninguna peña ha asumido el cargo de ser peña mayor 2012. Esperan que alguna se anime para no tener que recurrir a otros sistemas como el sorteo. Para la instalación de las populares carpas se ha puesto como fianza 120 euros, como consecuencia de que el año pasado alguna peña se echó para atrás en el último momento y tuvo que pagar los costes el ayuntamiento. Sí parece que habrá vez cerrada, similar al Grand Prix de otros años. A menos de cuatro meses para las fiestas de Tarancón, a partir de ahora se intensificarán contactos y reuniones para adaptar las inquietudes de los jóvenes a unos presupuestos que de nuevo serán austeros.